Bueno, ahora lo siguiente que voy a hacer es restaurar y personalizar el cuadro de instrumentos ¿Veis? Que esta parte de aquí, no sé si con la cámara se aprecia muy bien Pero está un poco fea, toda la parte está metálica Entonces lo voy a grapear, voy a hacer graping con el nuevo color pero en fibra de carbono ¿Vale? Para eso lo que tengo que hacer es desmontar todos los tornillos que hay aquí Uno, dos, tres, tres de momento veo en el cuadro Intentar sacar la carcasa del cuadro para poder, con los cuatro tornillos pero no sale por esto de aquí Y este aquí se quita desatornillándolo, ¿vale? Se desatornilla aquí, giramos en el sentido contrario de sacar el reloj y ya sale Bueno, pues aquí tenemos lo que es el cuadro de instrumentos y aquí tenemos la tapa Yo pensaba que salía la carcasita esta sola y veo que no Entonces, a ver si la puedo despegar porque me imagino que irá pegada Porque si no va a ser complicado lo que yo quiero hacer La tiene este con gris efecto fibra de carbono en el cuadro Para ello lo que tenemos que hacer es cortar el vinilo este más o menos en la misma forma que tiene esto de aquí ¿Vale? Entonces lo pongo boca abajo, lo pongo esto encima del vinilo y lo pido Ya lo tengo aquí pintado así que ahora lo recorto Una vez que he limpiado muy bien con alcohol el cuadro para que pegue bien Y ya tengo recortado el vinilo Lo que hacemos es lo superponemos y lo vamos a pegar, ¿vale? Y para eso nos vamos a ayudar de esta espátula y necesitaremos la pistola de calor dándole calor al mínimo Para que esto dilate un poquitín, entonces como unos 15-20 centímetros Solo que le dé un poquito de calor para que dilate y sea más fácil Con la parte de arriba y lo estoy dando con la espátula para que quede todo bien, bien, bien pegadito ¿Vale? Voy tirando de aquí y sigo con la espátula hasta que lo quede todo bien pegadito Y luego ya con el cúter haremos los remates finales Lo tengo ahí bien, me he puesto todo bien con la espátula Y luego he apretado ahí en todos los sitios por donde le tengo que pasar el cúter Así que voy ya a ello ¿Vale? Ahora le paso el cúter a ver cómo va quedando Bueno, pues ya le paso por el cúter por esta parte de la esfera del reloj ¿Veis? Y ahora Ya puedo ir sacándolo Y ahora tengo que rematar bien las esquinitas otra vez con la espátula especial Esta para la gúter en la segunda esfera Vale Y ahora me queda este trocito de aquí El del reseteo, este de aquí y el de la temperatura El del reseteo, el circular que es el más difícil Ahora ya puedo sacar la gomita esta por aquí Me quedan estos tres Ahora quitamos la de aquí Ya está Y nos quedan dos, esta de aquí, de arriba de la temperatura Y nos falta este de aquí Y luego a dejar bien todos los acabados Bueno, y toda la periferia me falta también por pasar el cúter Ya queda esta última de aquí La quitamos Vale, y nos queda esta parte de aquí de la periferia Vamos a pasar el cúter por esa parte de aquí Ya está todo terminado ¿Veis? Ya he pasado el cúter a todas las terminaciones Y yo creo que ha quedado bastante, bastante bien De lo pocho que estaba antes Ahora está nuevecito y encima un toque Respetando lo original Pero un toque más moderno Con el efecto de fibra de carbono en color metal Voy a poner ya los cuatro tornillitos Uno, dos, tres y cuatro Y este es el resultado final Que yo la verdad estoy bastante satisfecho Que han quedado bastante bien